Ok, continuamos con el color siguiente. A ver, vamos a ver, ¿cuál color? ¿Qué color era? Blue. Muy bien, ahora sigue nuestro siguiente color. ¿Qué color será? No sé, Blue. Muy bien, vamos a presentar ahora el color red. ¿Cómo le decíamos? Red, 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 red. Muy bien, a ver tú. Muy bien, ex, le aplauso. Vamos ahora a buscar nuestro color red. A ver, una cosa, tú también tienes que participar, ¿eh? Yo sé que en tu casita también puedes. ¿Mi red? ¿Dónde será mi red? ¿Cómo aquí yo la red? Ya lo encontré. Miren. Oh, sorry. Es la strawberry, es una fresa. Y es de color red. Y eso, ahora vamos a pegar aquí mi fresita de color red. ¿Cómo decimos? A ver, tú y yo. Muy bien, encontrar un lápiz, un objeto de color red. Muy bien. Otro, otro objeto. Vamos a buscar otro, otro, otro. Otro objeto por aquí. Acá quedó, acá, acá, acá. ¡Mmm! ¡Ay, que se me caí de... ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Esta es una manzana. ¿Y qué color es una manzana? De color red. ¿Cómo decimos? Red, red, red. Apple is color red. Una manzana es de color red. Muy bien, red, red, red. Ya, y la última, el último color, a ver. Último objeto de red. A ver, puedes que tengas ahí una cosa de color red. A ver, sí, sí, sí. ¡Ah! Yo sí te encontré. Es un crayón. ¿Te acuerdas del objeto crayón? Es de color red. ¿Tú? Muy bien. No te preocupes si nos he encontrado. Igual, vamos a encontrar de color red. Es bastante de objetos. Muy bien. Muy bien. Y red quiere dormir. Muy bien. Ahora nos toca la canción de color red. Red, red. My favorite color is red. I like red, I like red. My favorite color is red. I like red, I like red. Color, color, colors. What's your favorite colors? What's your favorite colors? What's your favorite colors? Colors, colors. What's your favorite colors? Colors, colors. What's your favorite colors? Yes, very good. Ahora continuamos con el siguiente. Vamos. I like red, 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 I